Ya son tantos los días perdidos, esperándote, que me paso contando las horas, esperándote. No comparto con nadie mis sueños, si en mis sueños por siempre estás tú, no comparto con nadie mi cuerpo, esperando que vuelvas a mí. Mis palabras se han vuelto suspiros, esperándote, mis reproches se han vuelto caricias, esperándote. Mi paciencia se ha vuelto locura, mi locura se ha vuelto ansiedad, mi ansiedad ya se ha vuelto deseo, mi deseo ya no puede más. Que estoy hecho un tonto perdido, esperándote, que me paso contando las horas, esperándote. Y mi cuerpo ya no tiene vida, sin tu vida no vale vivir. Que estoy hecho un tonto perdido, esperándote, que me paso contando las horas, esperándote. Y mi cuerpo ya no tiene vida, sin tu vida no vale vivir. Solo puedo atar tu recuerdo, esperándote, me imagino tu boca en mi boca, esperándote. Y te veo inventando te quiero, y te veo inventando te quiero, y tus manos tocando mi piel, y este cuerpo pidiéndote a gritos, que yo quiero ternura otra vez. Estoy hecho un tonto perdido, esperándote, que me paso contando las horas, esperándote. Y mi cuerpo ya no tiene vida, sin tu vida no vale vivir. Estoy hecho un tonto perdido, esperándote, que me paso contando las horas, esperándote. Y mi cuerpo ya no tiene vida, sin tu vida no vale vivir. Mírame, esperándote, pues mi cuerpo necesita de tus caricias, para sentirse bien. Mírame, esperándote, vivo la vida como un loco, pues no escucho tu dulce voz, exigiendo más placer. Mírame, esperándote, vivo la vida como un loco, pues no escucho tu dulce voz, exigiendo más placer. Mírame esperándote No puedo vivir sin el calor de tu piel Mírame esperándote Ya no comparto mi cuerpo con nadie Esperándote mujer Mírame esperándote